Honduras te está metiendo presa la gente por no pagar una deuda y eso no puede pasar, es como que a usted venga y lo demanden porque usted no paga un vehículo, una refrigeradora, una empresa que se dedica a vender este tipo de artículos y como no lo pagó lo van a meter preso, eso no es así. Aquí se hace un estudio socioeconómico, ya habíamos superado eso en el código pasado, el código penal, se le hace un estudio socioeconómico a la persona y si no tiene la capacidad para pagar se le pone otro tipo de multas, hasta trabajo comunitario por determinado tiempo, porque se venía cometiendo esa injusticia anteriormente, es decir, por ejemplo, si usted recuerda, había visitas o mujeres que les encontraban con drogas, que les llevaban a los que estaban privados de libertad y les imponían una pena de 10 años de prisión más 5 millones, más 1 millón de lempiras de multa, ¿de dónde la van a pagar? O a personas en este momento que han condenado por el delito de lavado de activos por 20 millones de lempiras, por ejemplo, y les imponen una multa de 60 millones o de 30 millones de lempiras, ¿de dónde van a pagar si ya les quitaron todo? Entonces, ese tipo de acciones son las que se deben de reformar en virtud que hay una laguna y se está interpretando más bien en contra del imputado. Esto lo tienen que ver los diputados que esto está pasando. El otro ejemplo más claro que le voy a poner, no hay una cuantificación en cuanto a la calificación de los delitos. A alguna persona le cuentan un carruco de marihuana y puede ser la cantidad mínima y le ponen tráfico de drogas. O sea, hay que ver la cantidad y la cuantificación de esta droga porque entonces quiere decir que toda la gente que le han encontrado con algún carruco o alguna sustancia prohibida mínima le imponen un delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces, ese tipo de acciones hay que reformarlas, ya sea por adhesión, pero no reformar todo el Código Penal porque no tenemos ni siquiera dinero, ni siquiera tiempo para volver a hacer otro Código Penal. Gracias.